7 de la mañana, 39 minutos. Inauguran la institución educativa Santa Marta en Suárez, Cauca. 165 niños y niñas de la vereda de Lato se beneficiarán con el plan T. La institución educativa se logró con el apoyo y la inversión de las fundaciones Plan y Mafra y el PAN Estados Unidos, entre otros colaboradores. 300 millones de pesos se invirtieron en la construcción y dotación de la ciudadela educativa Santa Marta. La fundación Plan intervino en la institución a través de procesos de formación integral de la familia. Los niños están muy contentos porque realmente están empezando una nueva etapa de su vida en unas condiciones dignas para que reciban sus clases. El diseño de la escuela contó con la participación de los niños, niñas, maestros y padres de familia quienes opinaron y describieron a los ingenieros la escuela de sus sueños. La construcción de la escuela se hizo con los esfuerzos de las instituciones aportantes y de la comunidad. Esta es una institución que le va a brindar todas las mejores condiciones a los niños para mejorar su calidad educativa. Antes los niños estudiaban en precarias condiciones, en techos de lata, aulas construidas con materiales que no brindaban la calidad para que los niños recibieran sus clases. 165 niños y niñas de la vereda de Lato en el municipio de Suárez, Cauca, se beneficiaron de la institución. Aulas múltiples, baños completamente dotados, comedor y salones modernos recibirán a los estudiantes cada mañana. Siete de la mañana, cuarenta minutos, setecientos jóvenes de diferentes colegios.